Esto es Guadalajara, la perla de Occidente, una ciudad que pulsa con energía y tradición, capital de Jalisco y la tercera ciudad más grande de México. Guadalajara es un centro vibrante de cultura, innovación y progreso, desde su arquitectura colonial hasta su dinámico sector tecnológico. Es un polo de desarrollo económico, científico y artístico. Con una rica herencia histórica y una visión hacia el futuro, Guadalajara se consolida como uno de los principales centros urbanos de América Latina. Se trata de un destino que crece a pasos agigantados. Por eso mismo, dentro de toda el área metropolitana se están realizando diferentes y diversos proyectos de todo tipo. Y el sector inmobiliario no es la excepción. De hecho, es uno de los sectores que más crece, el cual representa una inversión multimillonaria y a su vez genera miles de empleos directos e indirectos. Con la construcción de estos grandes edificios, entre los que se encuentran algunos rascacielos, la ciudad se moderniza y se transforma. Es por eso que en este video de Proyectos México, te presento los 10 edificios y rascacielos más altos en construcción de toda el área metropolitana de Guadalajara. Así que sin más que agregar, echemos un vistazo a estos gigantes. Número 10. Torre MM. Se trata de un moderno edificio referente de lujo y la exclusividad. Esta torre, gracias a su peculiar y exótico diseño, será todo un ícono que se está elevando en el corazón de la zona financiera, ubicada sobre Mar Mediterráneo 1069 en el Country Club. Y será la cuarta torre del espectacular complejo Américas 1500, por lo que estará cerca de los servicios más exclusivos de la ciudad. Torre MM será de uso residencial, contando con 260 unidades departamentales, prometiendo un estilo de vida premium a todo aquel que lo habite, con espacios generosos y amenidades únicas. Este es un proyecto arquitectónico de Fernando Doniz, el cual tendrá un total de 27 niveles, por lo que su altura final estará rondando entre los 115 a 120 metros. Actualmente en construcción, con más de 15 niveles edificados sobre nivel de banqueta. 9. Chapultepec 427. Será una torre de usos mixtos la cual se encuentra sobre avenida Chapultepec en la zona del mismo nombre, en el municipio de Guadalajara. Con este tipo de proyecto se busca repoblar la zona, mejorar el entorno urbano y volverla una zona dinámica y a la vanguardia luego de años de deterioro y abandono. Torre Chapultepec 427 ofrecerá locales comerciales y departamentos. En los primeros niveles de la torre, a nivel de calle se podrá encontrar una zona comercial, mientras que el resto del edificio será residencial. Además ofrece una gran propuesta arquitectónica, con un novedoso diseño, que sin lugar a dudas será uno de los referentes de la zona. Y contará con 33 niveles y 124 metros de altura, con lo que será una de las construcciones con mayor altura en este distrito. Actualmente en construcción, con trabajos enfocados en la cimentación. También ya ha sido instalada su torre grúa y en algunos sectores de la obra, la estructura general de la torre está casi por alcanzar y superar el nivel de banqueta. Número 8. Hospital Ángeles Andares. Se trata de un mega complejo de uso médico y hospitalario con una inversión de 4 mil millones de pesos. Este proyecto se construye sobre Avenida Universidad en Zapopan, muy cercano a la zona de Andares. Será una de las grandes obras con mayor avance tecnológico y pionera de la medicina moderna en México. Destaca por incluir una torre, la cual albergará 400 consultorios, 150 camas, área de terapia intensiva y más de 115 habitaciones. Esta torre será de 29 niveles, con lo que estará alcanzando una altura final de 130 metros aproximadamente. Actualmente en construcción, la torre del Hospital Ángeles Andares a la fecha cuenta con unos 15 niveles construidos sobre nivel de banqueta. Número 7. Big Grand Country Torre 1. Este será un megaproyecto de hasta 3 torres localizado en Avenida de las Américas dentro de la exclusiva colonia Country Club, justo en una de las zonas más importantes de la capital jalisciense. Rodeada de negocios, escuelas, hospitales, centros de entretenimiento y oficinas, Big Grand Country incluye torres desde los 35 pisos, 39 y 44 pisos respectivamente, con amplias posibilidades de contar con por lo menos un rascacielos. El complejo de forma general será de usos mixtos. La planta baja del desarrollo contará con una exclusiva área comercial en donde se encontrará una amplia gama de servicios y productos, mientras que las torres estarán enfocadas principalmente a un uso residencial. Su construcción se estará llevando a cabo por etapas, por lo mismo actualmente están en marcha las obras de la primera etapa, la cual consta en la construcción de la torre número 1. Esta será la más pequeña del desarrollo contando con 35 pisos y una altura que se estima ronde desde los 130 a 135 metros aproximadamente. Actualmente ya en construcción, donde se están realizando los primeros trabajos de excavación. Número 6. Ópera. Se trata de otro gran proyecto el cual se encuentra ubicado sobre Avenida Universidad a un costado del fraccionamiento Puerta Las Lomas, correspondiente al municipio de Zapopan. Es en la actualidad una de las obras más grandes de su tipo que se están realizando dentro del área metropolitana de la ciudad, pues ópera está integrada por tres torres, todas de uso residencial, las cuales estarán divididas por altura, que van desde los 13, 23 y 33 niveles, vinculados a través de la planta baja y sus sótanos de estacionamiento. La torre que se ubica en el top 6 de los edificios más altos en construcción de Guadalajara es la denominada Torre Poniente, la más alta del complejo, ya que esta torre cuenta con 33 pisos, por lo que se espera alcance como mínimo unos 130 metros de altura o inclusive más, pues se ha especulado que podría alcanzar unos 135 metros o hasta 140, pero esto no ha sido confirmado. Actualmente en construcción y reporta un avance significativo, ya que la Torre Poniente ya cuenta con hasta 10 pisos sobre nivel de banqueta. Número 5. The District. Un nuevo ícono está por emergir en la Perla Tapatía. Es un desarrollo vertical de usos mixtos con más de 75 mil metros cuadrados de espacios empresariales, residenciales y comerciales, el cual está ubicado en Avenida Américas en Providencia en la zona del country, una de las zonas que mayor tradición, historia y vegetación concentra. Este es un proyecto arquitectónico a cargo de Sordo Magdaleno Arquitectos y en total espera contar con un máximo de 30 pisos. A pesar de contar con menos niveles que los proyectos presentados con anterioridad, este último estará contando con una altura de hasta 140 metros. Actualmente en construcción y la obra reporta diferentes avances, ya que en algunos sectores la estructura general del complejo aún se encuentra por debajo del suelo, mientras que en otras partes de la obra ya sobrepasa los cinco niveles sobre nivel de calle. Número 4. Vía del Bosque. A partir de este punto comenzamos con los rascacielos. Y es que Vía del Bosque es una torre que alcanza esa denominación gracias a su altura. Este proyecto, aún en construcción, se ubica sobre Avenida Universidad en el municipio de Zapopan, a una distancia relativamente corta del Distrito Andares y de Puerta de Hierro, y está a un costado del Hospital Ángeles Andares también en construcción. Esta torre será de usos mixtos, incluyendo un área comercial a nivel de calle, aunque gran parte del edificio será residencial con departamentos, los que a su vez ofrecen algunas de las mejores vistas de 180 grados brindando espectaculares vistas a la ciudad. Vía del Bosque tiene en total 39 pisos y una altura final de 150 metros, con lo cual se le considera como rascacielos. Actualmente aún en construcción, aunque ya en una etapa final de acabados y detalles interiores, a la espera de ser inaugurado en los próximos meses. Número 3. Vianto 1331. El segundo rascacielos de este top se trata de la Torre Vianto 1331, ubicada en el municipio de Guadalajara en una de las zonas más importantes de toda el área metropolitana, puesto que se encuentra en Avenida de las Américas dentro de la zona financiera, rodeada de lugares de interés y de otros grandes proyectos en construcción o por construir. Este rascacielos está destinado a un uso exclusivamente residencial, con departamentos de lujo, y ofrece visualmente un diseño interesante y llamativo, pudiendo presumir ser uno de los rascacielos más esbeltos no solo de Guadalajara, sino inclusive de todo el país. Vianto en total tendrá 42 niveles y una altura de 157 metros. Su construcción avanza a gran ritmo, y en estos momentos luce este progreso, cuando aún le restan aproximadamente 20 niveles más. Número 2. The Landsmark Reserve. Otro gigante, espectacular y moderno rascacielos considerado en estos momentos como el segundo edificio más alto en construcción de toda el área metropolitana, localizado en uno de los puntos más importantes y con mayor plusvalía de la ciudad sobre el Avenida Patria en el distrito de Puerta de Hierro, Zapopan. De uso residencial, cuenta con diversas modalidades de departamentos, el cual para su construcción ha requerido una inversión millonaria, la cual está a punto de concluir luego de un par de años en obras. The Landsmark Reserve cuenta con un total de 42 niveles y una altura de 166 metros. Actualmente aún en construcción, pero muy poco de quedar concluido. Número 1. Torre Legend. El rascacielos en construcción más alto de todo Guadalajara y uno de los más altos en su historia. El proyecto de usos mixtos que llega a Distrito Andares para destacar con elegancia y naturalidad, creando múltiples formas de experimentar la ciudad. Ubicado en pleno corazón del skyline de Puerta de Hierro en el municipio de Zapopan. Se trata de una colosal torre diseñada por el reconocido despacho internacional SOM. Legend ofrecerá desde departamentos hasta un hotel, oficinas y locales comerciales. Con un total de más de 50 pisos, estará por alcanzar una altura final de 190 metros. Actualmente en construcción y se reportan grandes avances de obra enfocados en las tareas de excavación. Y dentro de algún par de semanas, podríamos ser testigos de los inicios de la fase de cimentación. Y bien gente, estos son hoy en día, en 2024, los 10 edificios más altos en construcción de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. El próximo año podrían dar comienzo a algún par más de proyectos, los cuales esperemos se consoliden. Y aquí, en Proyectos México, les estaremos compartiendo toda la información. Llegamos al final de este video. ¿Qué les parecen estos proyectos? Comenta cuál es tu favorito. Antes de finalizar, por favor no olvides regalarme un me gusta y suscribirte si aún no lo has hecho. Gracias por todo su apoyo. Nos vemos en una próxima entrega.